Subtitulado por Jnkoil FIRE No, ahora vamos a jugar FIRE 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 Nos salvamos Mira, le ponen el cuay FIRE FIRE Más fuera el día que yo OIGO PELA VOR VELO ¿Quién somos? No vengo a nadar de que quedara el plan Algo, me voy a tirar el Pablo Oh, me limio Casi Uy, no te creo Me van a llegar a todos los ataques Cuantita graná PABLO, te elijo a ti Pablo si te estoy viendo te digo no hay problema A tí ¡DOBLE DE DAÑO! ¿A dónde hizo paleta de daño? ¿Por qué te pego a ti y al tipo? Pura envidia nomás ¿A dónde no me quitaste nada? Mira, el Pipe se llama Pipe Cuadrito Cuadrito ¡Ah! ¡Esa batía es más dura! ¡Aaah! Y lo veo que tengo que Rashi de esa y... Dicho eso ¿Qué armas malas que me dieron? ¡Vola poniendo gano! ¡Seca, pero! ¡Lo pideamos! ¡No, no le hice nada de daño! ¡No le hiciste nada! ¡Gracias! ¡Siempre carriando! A este loco le hizo un pedido y al Pipe es loco y le llega la basura el... Que le tiro al loco Las r我不itas me llegan a mí Sí, me llegó el nuance de la cárcara del plátano Y a los reatos del misil Y le llega el Rashi, mira Me hizo peguir No hay sonado Pipe cuadrito cuadrito Ahora antes de viendo Te apuesto que choca la esquina Del escudo, te apuesto Mira, te voy a tirar el sniper No, 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 no Mira, le llego cerca Después del rebote Tiene sentido porque uno tiene la mira puesta en el personaje Tantos tiros que intentó para conseguir calibrar perfecto Y es un disparo que explota para ese segundo bote Es como un tiro estúpido y aleatorio para que te llegue No, 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 no Lo he olvidado, dice Y a mí Eso es lo que me encanta Uy, el gente se la jodió Tío, tío, tío Me dio mi caso Ya, muy bien ¿Quién te escuchó? Echado, sí, no, echado No, basura, basura, por favor, cae después Ah, bien Toma Mira, yo le hice uno de daño Ya, hagamos perre, está loco, está solo No sale ñe No, es ñe como en Estados Unidos Es la ñ, no, sí, pero Pero en la E, ¿por qué lo omitieron? Porque está con tilde Está con tilde Son discriminadores Ya, viste, ahora no me queda sniper Ringer, ¿cómo es? ¿Ringer? No me acuerdo Pero el Ringer Escucha, es que le cae perfecto encima Pero no tengo ninguna arma buena Que lobo tiene Ya, ya, dispara, rápido El anillo le va a hacer el daño, no... No... No, mira ¿Viste? No le hizo nada Viejo, el anillo Ese EOP quita 50 Pero el anillo El que hace el daño No le hizo nada El anillo es el que hace el daño, no el círculo de dentro Qué estúpido ¿A dónde? Quiero... Te elige Y no me hiciste caso Tenés que ser más específico El anillo es lo que hace daño Obvio, pues si el ataque es un anillo ¿Quién va a decir que no? Tenés que decir... Pero la circunferencia del anillo Dentro, fuera del anillo, no hace daño Que de hecho, ¿por qué? Por dentro no, o sea... Ataque, ataque aéreo Va a rebotar para afuera Nooo, maldito me llegó ¿Ese es el ataque? No, ese no es el ataque No Si, o sea... Ah, no Perdón Area Strike Dicen Ataque de área Perdón El otro es Area Strike Si El Pipi cuando nos tira su griguita ¿A vos? ¿A vos? ¿A vos? El ataque de los billitos ¿A vos? Bellita Bellita Se me están acabando las... Las cosas A mi guardia... Yo tengo... No tengo ningún arma buena Nada, la banana Se tiene un Pablo Ahí va el Pablo ¡Qué pica! ¡Banana estúpida! ¡No tengo arma! Pero mi hijo delante... A este que lo pitié con un puro plato Me lo gane a niño Me lo gane a niño Yo tampoco tengo... Pura basura La banana tiene que seguir recto y le cae encima ¡Oh! Debe que esté pa'l otro lado Ese pan problema Si ¡Ah! ¡Uh! Vamos a tirar el ataque... El super ataque masculino ¡Estrichita! Ya va, ya va Ya va, ya va Ja, pero... ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Me salvé! Lo rozé Le dieron pin No lo hemos podido... Tranquilo ¿Qué hizo? ¿Por qué disparó? ¡Cache el escudo! ¡El escudo! ¡No me dijo! ¡Vete a ver el escudo! ¡Vete a ver el escudo! ¡Y ese! ¡Ay! Este juego me encanta Porque es lo más justo Es lo más... ¡Ah! Donde... He hecho un ejemplo De un juego donde ganas talento Y no la suerte Y la injusticia ¡Oh! Yo no me estoy quejando Eh... No tiran las trans No tiran las trans Llegan, no llegan Ya seguro Ya seguro Ya seguro Ya seguro ¡No te llegó ni uno! ¡Casi ni uno! Tengo ocho Tengo ocho Tengo ocho Murió Ya, si murió No le tiramos la misma No hace fe Me dijo que es mejor Me dijo que es mejor Quido a nueve Ahora igual tu que va Quido a... Tanto que le dieron armadura El juego se ha vuelto Y la embarra con un jugo Le dimos muy pocos poderes Somos unos imbéciles Que tienen poderes Demoles Pongamos escudos Como malos de la cabeza ¿Qué le pasa el racismo? No se veron el racismo No se veron el racismo No te llamas Ay Me dio una basurita toda esa Sí, yo soy hater Pero tengo razones Para ser un punto Oh, chau Lo pigo Ya matenme luego Vamos a tirar unas serpientes ¿Cómo me ganó la mano? Me dio el kit Sí, ¿por qué? Me dio el kit ¿Qué se yo? ¿Kill? No se, Rachi Ya me aburre Mejor lo ignoro No más Creo que dieron cuestiones El juego más injusto El juego más injusto El juego más injusto Ha tenido que ir para nosotros Tengo arcoiris ¿Qué tan bueno será? Si le llega el telovidiente Si La hostica Me voy a arriesgar no más No, pues el sniper Tiene que... ¡Oh, Dios mío! Casi le llega ¡Casi le llega! El sniper tenis que usarlo cuando... El sniper tenis que usarlo cuando... Ya tenis bajo la mira el mono ¿Mono? ¡Uh! Sí, el... El sniper quita 150 parece Como... No, te pide al tiro No, si el... No, te va a matar tiro No... Tiene que usar poca vida Pero no lo mató Lol... Lol... Me ha... Me ha llegado ese... No, no tenis que malgastarlo, pibe Tenis que pegar de precisos... ¿Pero qué onda? No importa, vamos a correr No importa... No importa... Ay... Heee... Se llama... Beaulial Bondingas ¡Ay! Quiero un respato... ¿Qué fue? El otro... No es ocho el problema Tienes que hablando ¿Qué palabras to usando? ¿No sabe como funciona el earthquake? El... Terramundo Tengo puras armas pencas Horrible la familia Uhhh pensé que iba a rebotar ahí Me subieron a la montañita Me ha vuelido Que pencas El build, el build, ¿Para que? Nooo Lo levanto ¿Qué hacen? Pero que conveniente El build, ¿Para que oye? Es para levantarlo En vez de hacerle un hoyo, lo levantan Oh, no me di cuenta que hay un hoyo negro Vamos a probar el arco iris Viste, maldito hoyo negro Caraca eso, los escudos y las falacias Oh, mira, notieron algo Los vampiros de mi casa están hablando ¿Qué? No, 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 no. No. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué debería hacer aquí? ¡Uhh! ¡Maldita! Todo por un milímetro No he pidido nada No, no hicieron pedazo esta Y esta estuvo buena, estuvo justa Oh, no importó ¿Sabes que las armas penca que tengo no tengo yo? Yo también tengo YouTube ahí que tenía armas penca Yo no sé cuál usar para matar a alguien Voy a usar el plátano, Pablo, confío en ti ¿Qué hizo? Más Pablo Pablo, maldito Más pinta que es el pibe Con la cara ¿No me quitó? Tenía 81 ¡Ahorita! ¡Ahh! ¡Gracias! 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 Bien, viste quitación Bien ¡Gracias! 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 ¡Oh no, que tiro ese! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Infalo a alguien malo! ¡Míralo! ¡Ah, eso! ¡Claro! ¡Pongan bien el terreno! ¡Me encanta! ¡Y pongan justo donde tengo el Sniper listo! ¡Un escudo! ¡Me encanta! ¡Oh, el juego de porquería! ¡Quiero asistir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Garra! ¡Sí, les vemos! ¡No! ¡Unda el titirito, me encanta! ¡Pero que le ganaba más opinión! ¡No! ¡Papaya! ¡Oh! 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 ¡Si ya hubiera matado al tipo! ¡Oh! ¡Porquería! ¡Injotos! ¡Jajajaja! ¡Ah! ¡En la cara! ¡En la cara! ¡En la cara! ¡Se moría! ¡En la cara! ¡Y el loco está tirando pura! ¡Salvado! ¡Se desesperó! ¡Noooo! ¡Maldito ser! ¡Me cae todo esto! ¡Me cae todo esto! ¡Pero gacha por las armas buenas que les dan a ellos! ¡No se van! 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 ¡¿Tiramos la misma hospitalación?! ¡Oh! Voy a ir a tirar el sniper pero estaría muerto, pero no pensé que me... ¡Oh! ¿QUÉ? ¿QUÉ FUE ESO? ¿QUÉ FUE ESO? Nice No entiendo que fue No sé que hizo, pero yo le pongo una... No, nos pidió ¡Uh, lo salvó! No No, me pidió, me pidió, me pidió GG Solo queda el oro Un arma buena, Chris Sí, buena, sí Me quitó el sniper, no lo puedo creer Se te acabaron, pues sí, tiene uso limitado Nah Actos, y no hay argentiao delante Ya, y... Tengo banana, Pounce Bloat, que es la cuestión que rebota de ti Y... Glock, Rapid Fire y Static, no tengo... Pfff, me voy a matar ¿Cuál era el Rapid Fire? No me evitaron... ¡Oh! Armas malas, lo tengo justo en la mira No, cayó el oro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, el corpete! ¡Gracias por su aporte! ¡Se va de la pantalla así como... Permiso, hasta luego, chao! ¡Gracias! ¡Oh, qué fue eso! ¡Gracias! 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 ¡Oh, nice! ¿Tú, qué, bro? Yo... ¿Cuál es el Dead Wild? Yo estoy pervertido con Steve, pervertido con el logo Y mierda, estoy pervertido Oye, ¿cuál es Dead Wild? ¿Dead Wild? ¿Dead Wild? El que... Mira, lánzala muy lejos por el aire Y cae del cielo perfectamente a su objetivo ¿Cachai? Mira ¿Viste? ¡Pim! Vi para cuanto la última persona tiene poca vida ¿Qué hago aquí? ¡Oh, que la disparé fuerte luego este y la engarré! ¡Oh, que la disparé mal y la engarré! ¿Sí? ¡Muy mal! ¡Oh, tranquilo! ¡Gracias! ¡Oh, que estupidee! ¡Ay, hay que sacar eso! ¡Aprendan del Worms, viejo! ¿Worms nunca hizo esa estupidee? ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Por eso es tan bueno el juego! Si, jugamos, jugamos... No, voy a tener que... Voy a tener que ocupar una... ¡Oye, ya, boludo! Es que no tengo otra arma, yo sé que voy a dejar en la otra... ¿Puedo que te tengo el por 2 aquí? Me dejo para hechiciar Mira, esta tiene que ser letal porque tengo el por 2 ¿Quién puede usar? ¿Restricto uso? No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Mod hester activado... No, 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 no... Mira, el maldito tiroso... ...que me llega a mí... ...páscula... ¡Uh! ¡Se pideó, choc! ¡Oh! ¡Se pideó! ¡No, si se quita suerte! ¡No te creo maldito! ¡Me estás malo! ¡No, déjame nos quita! Ok... ...so... ...un fan... ...es muy... Mucha gracia como tira esta... ...esta veloz... ...esta muy difícil... ... ... No, este video mismo... ...esta muy pelua... ...Mira, y ahora este espejadito... ... ... ...tengo algo... ...se llama... ...contrastructure... ...pero no se que... ...si, no me van a arrepender... ...no... ...pude usar el platano... Ya lo habéis Seca Plátano que vaya Es que un de bien buen loco se movió mal Pero que juego más injusto No hubo un injusto Este más cierto ¿Qué? Oh, esto es muy injusto Me favoreció Pero viejo, es extremadamente injusto No, es extremadamente injusto No, no sé de gracia Esto es maldad Esto es maldad pura Esto es maldad ¡Ah! No, el snake de porquería no le hizo nada Se pasea por todo menos donde tiene que dar Yo me derribo, es que Jugar este juego y al Rachid Me cagar esas dos cosas Uff No tiene trece No tiene trece exacto Ay Uuuuuy Casi me veo Para, para de... Oh De pararme Mira, aquí me... Lo dieron solo Vale, no Sí Voy a tirar el... Con tercer pulmín Oh Yo No Me espera Déjame Pero No 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 Oh, que tierno, me quito de ahí de daño. Creo que tengo que haberme callado unos minutos. Vamos, por favor. Es un viejo. Va acabando, se baja. Ah, pero no, no, no. Dale, pavés. Es fuerte, el de 3, muy bueno. Pero no quita tanto. No me digáis que es justo. A ver, el de 3 es mejor, por los que son muy extendidos da 6, quita. Sube un poco. Aquí ni un arma es bueno ahora. Se están acabando. Rainbow, ¿cuánto quita? Quita harto. El Rainbow. Quita 20. Cada cosita. ¿Y el Twinkler? ¿Cuál era? El de los brillitos. Ah, ese quita 10, me parece. Pero cada brillito. Quita como 30 en total. 20. Quito 20. Ahora por ahí. Tres. 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 Pero el loco se va a enterrar en las piedras que hay ahí tirando. Muere... ¿Por qué me quitas el arma, oye, de repente? Porque eres penta... Una la gastaste No si no la gasté porque me he quedado Si, también me daba la sensación, no estoy seguro Pero me daba la sensación de que quita arma a veces No se la arde Ah, lo que pasa es que cuando te ocupas un arma Sigue apareciendo en el menú que la tení Pero cuando vuelve la partida, ahí te la quita Porque mira, Rachi usa un arma Y después cuando te vayas a dar cuenta Que todavía vas a tener el arma Si, todavía lo tengo Si, en cuanto te toque, ahí te la van a sacar Quita 7 cada... 7? Ah, te quitaba 10 Aparchando Viste, ahora te quito el arma que encuentro en el alcalde Eso... Es un resumen de que soy un experto detectivo La música, los colores, el fondo, los ataques... Perfecto Buenísimo Ojo, cambio de hater a... A halagos ¿Si? A halagos No será No, alagos A halagos No, algo es cuanto hay... Un puro halagos De como... Un puro alagos ¿Esto hay dando algo? No escuché nada, pero ¿que? ¡No polio, cerdita! Eso, eso mismo Hablo del pasito va a pasar violento ¿Ves? Lógica bastante, ¿viste? Ves, hay que hacer, así que quédate callado, cualquier cosa que llegáis va a ser mentira. Luego, tú tiré, eh. La lluvia. Oba, perfecta, no necesita. Es el sniper, va, boom. ¿Por qué está el sniper? Mira, me protegen, estoy prediso. Lo tengo perfecto en la mira, pero no tengo ningún arma. Yo lo estoy protegido, no tengo ni... Maldita sea, le rompieron el escudo ahora que hacemos. Ey, ya te quiero. Ninguna, no, no. Ese es bueno, pero con más hit que ese es malo. Tiro, matan los pescadores. ¡Una herida! Matieron ya, chao. ¿Cuánto le dio o no le dio? ¿Está con uno de HP? ¿Está con uno de HP? Sí. ¿No viene, chao? Ya, que muera luego, total, tengo el dead, el dead, wey. Sí lo voy a matar igual, sí o sí. El Earthquake. 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 Ya. No, este juego es muy bueno, a mí me encanta. Este juego es totalmente bueno. Ahora les gusta. El segundo en mi lista de favoritos, la verdad. No, me encanta. El dinamismo que aplican los escudos. No, extraordinario, extraordinario. Tiro. 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 Tiro.